Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, yo era parte de su vida Y en mi sombra Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mí ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas eran libres Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo era libre Como la hoja seca era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí ¡Oh, bien! ¡Ay, señora! ¡Qué tentación! La vida es una sola Y lo hecho, hecho está Él dijo que era libre, señora Porque tú me reclamas a mí Él me dijo que era libre Así yo lo conocí Él dijo que era libre, señora Porque tú me reclamas a mí Señora, a veces la vida Nos lleva hasta la locura Él dijo que era libre, señora Porque tú me reclamas a mí Libre, libre como el viento Así yo lo conocí Él dijo que era libre, señora Porque tú me reclamas a mí Ahora nadie puede arrancarlo de mí Porque tú me reclamas a mí Porque llegaron las que mandan Las que tienen el control Porque tú me reclamas a mí Su tentación A fuego Porque tú me reclamas a mí Y porque tengo que ir Él es el que me busca a mí Porque tú me reclamas a mí Mucho cariño me dio Palabras lindas me decía Porque tú me reclamas a mí Porque tú me reclamas a mí Si él estaba junto a mí Con su ardiente compañía Él quiere, yo quiero que hacemos Vente y habla con él La culpa no es mía Hace tiempo que me enamoré Yo no sabía que mentía Él quiere, yo quiero que hacemos Vente y habla con él La culpa no es mía Y así pasaron los días Y nuestro amor más crecía La culpa no es mía La culpa no es mía Lo siento, señora La culpa no es mía Y no renunciaré Ni a sus ojos Ni a sus brazos Ni a su boca Perdón sea su vida parecida Pero ahora Nadie puede arrancarla De mí